Ahí tenemos la foto, una reunión muy breve. Evidentemente estaba muy incómodo, muy, muy incómodo con las medidas que había tomado el gobierno Dujovne. Él no comparte nada que sea un desvío del déficit cero y decidió irse. Bueno, no es casualidad la carta, ¿no? Y el tono de la carta. El tono de la carta, pero estaba completamente incómodo con esas medidas. Ahora el desafío que tiene la CUNSA por delante es tomar medidas que de alguna manera puedan, no impulsar la economía, que puedan calentar el bolsillo mínimamente. Y me parece que tiene un segundo desafío la CUNSA. Es pensar en después de octubre. Si estamos así, habiendo Macri perdido una elección, que no es una elección, ¿qué pasa si Macri pierde en octubre la elección? Es decir, no va a segunda vuelta, no hay balotaje. Entonces la CUNSA tiene que pensar medidas que continúen más allá de octubre para asegurar la gobernabilidad y ahí sí la transición. El traspaso de poder para llegar bien a diciembre. Sí, en ambos casos, sea cual sea el resultado electoral de octubre, son escenarios complejos porque sostenerse un balotaje permanece en la incertidumbre. Pero si vos forzaste el balotaje, si logra, es improbable, pero si Macri logra forzar el balotaje, se coloca en una situación de más fuerza. Mirá, no estoy perdido, pero si Macri pierde la elección en octubre, va a ser una posición de mucha debilidad. Ya está muy débil ahora. En octubre todavía va a quedar más débil si es que no fuerza el balotaje. Entonces me parece que ahí tiene que haber mucha muñeca económica para tratar de sostener la transición de gobierno hasta diciembre. ¿Vos repasabas recién qué tiene en la cabeza la CUNSA? Sabe que no es mago. Y en economía todas las decisiones que se toman tardan mucho efecto en producir. Ninguna medida que vos tomes ahora va a producir efecto mañana. Necesita meses para acomodarse la economía. Y el problema que tiene es que no tiene meses. La CUNSA tiene dos meses nada más. De acá a octubre son 70 días. No tiene más. Es muy poquito. Con lo cual lo que tiene que ahora es administrar esta situación de crisis para que la crisis se calme. La primera es, junto con San Leris, nivelar la cotización del dólar. Es decir, buscarle un nivel a esa cotización. Que la semana pasada viste que el nivel podía ser 61, 66, 52, 54. Ahora el dólar parece estar ubicándose en la franja de los 55, los 56. Alberto Fernández había dicho 60, ¿no? 60 es un precio razonable. 60, 57. Alberto Fernández. Estaba pensando en el mayorista. Yo de 55, 56 mayorista. El minorista 58. Parece estar nivelándose en esa franja. Bien. Por lo menos lo que tiene que lograr es él y San Leris nivelar esa franja. Ubicar el dólar en esa franja, te diría yo. No quiero hablar de flotación. Hacerlo, cotizar por ahí. El martes, el Banco Central, no mañana, el martes el Banco Central, perdón, los bancos tienen que seguir desprendiéndose de dólares. Bien. Esto puede ayudar a que si mañana el día no es calmo, el martes la cotización vuelva a un nivel sí calmo. Pero tienen que hacerlo, digo, tienen el deber de hacerlo porque hay una resolución del Banco Central que todavía sigue produciendo efectos el día martes. Es decir, los bancos tienen que continuar desprendiéndose de dólares aproximadamente en total unos 500 millones en tres días. Con lo cual, esa me parece que es la misión que tiene respecto del dólar. Además está pensando medidas económicas. Cuando las tengan claro, te diremos. Mañana, supuesta. Seguro. Otra palabra en la cabeza de la Cunsa. A ver, todo está muy atado con alfileres. También hay otra medida económica dando vuelos. No es una medida económica, es una medida para el consumo, que es anticipar las jubilaciones, el aumento de jubilaciones. Que viste que viene uno en septiembre y uno en diciembre. El de diciembre, anticiparlo, traerlo para septiembre. Y además un bono. Pero todo eso tiene un costo fiscal enorme. Algo de eso va a ver. ¿Cuánto? Hay decenas de opciones. Esto que te estoy diciendo, por ejemplo, de las jubilaciones. Porque es desprenderse de mucho dinero. Y el gobierno no tiene dinero para desprenderse y tiene el fondo. El fondo monetario. Y una vez más, perdón, pero es muy contrario a la política que se venía siguiendo hasta ahora, que hablaba de secar la plaza de billetes, ¿no? Digo, volver a inyectar pesos en la economía. Bueno, recién Marcelo Bonilli decía que la CUNSA es ortodoxo, pero menos ortodoxo que Dujovne. Yo te diría lo mismo, que es un ortodoxo con visión política. La CUNSA es un ortodoxo que tiene una visión política. Es un... No piensa solo en la planilla del Excel. Quizás hubiera sido más adecuado que Dujovne ya desde hace meses atrás. Pero bueno, llega cuando las papas ya están quemadas, no cuando queman. El Fondo Monetario todavía no está confirmado cuándo viene el Fondo Monetario. Si viene esta semana o si no viene, todavía no hay una confirmación de la fecha. Contaba eso hace un ratito Cecilia Buflet, ¿no? Que lo que era una visita confirmada para esta semana, ahora está en el aire. El Fondo viene a revisar las cuentas de una parte que hasta ahora, sobre todo, de un desembolso futuro. Sí, si viniera por las cuentas el desembolso futuro y a revisar las cuentas, técnicamente tendría que revisar las cuentas de un periodo ya vencido, que terminó a principios, fines de junio. Con lo cual, a ver, si fuese eso nada más, está impecable. Pero no es lo diario. El Fondo ne cumplió. El problema es que viene con un escenario cambiado políticamente que es completamente distinto al que el Fondo vino la última vez. Hay un candidato que prácticamente se mueve como presidente, todos los empresarios desfilan por ahí, Mauricio Macri que está mucho más débil, se están desviando. Recién Bonilla decía, bueno, quizás tenga que pedirle un waiver, un permiso al Fondo para, de alguna manera, justificar los desvíos durante un tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es un waiver? Porque hay algunas cuestiones que en el pedido con el Fondo ataban un poco a las decisiones políticas y económicas. A ver, el Fondo no es tan estricto, no puede ser tan estricto tampoco, porque le dio a Argentina 57 mil millones de dólares. Lo que le interesa al Fondo es llegar al momento en que Argentina pueda pagar ese dinero para el Fondo recuperarlo. El Fondo necesita cobrar, pero de todas formas... No le interesa que Argentina entre en defuera al Fondo. Ya vimos a lo largo de este año que el Fondo tomara, digamos, permitiera a la Argentina tomar algunas medidas que van contra su propia carta orgánica. Sí, pero eran medidas de impacto menor. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de las últimas medidas que tienen 100 mil millones de pesos. El gobierno sigue diciendo que en realidad eso se justifica con mayor recaudación o con la devaluación, porque cuando vos, por ejemplo, recibís más por exportaciones, podés entonces, al recibir dólares, lo pasás a pesos y cubrís esos baches. Pero todas las medidas que se toman ahora son transferencias de partidas. No hay fondos genuinos para estas medidas. Digo, esta reunión del Fondo Monetario ya no la tiene Nicolás Dujovne y del otro lado tampoco la tiene Lagarde, ¿no? Que es un cambio muy importante. Y aparece el otro personaje, Alberto Fernández, que va a ser un personaje central en la visita con el Fondo. Antes no tenía el Fondo ni en el radar a Alberto Fernández y ahora sí. Se habían reunido, de todas formas, como se suele reunir con la oposición, con los equipos de Fernández, con los equipos de La Habana. Lo hizo con todos los equipos, pero ahora el tema es tenerlo a Fernández. Le van a prestar quizás mucha más atención pensando que posiblemente sea el futuro presidente. Nos queda una palabra en la cabeza de la CUNSA. Y la inflación está jugada. Yo no sé si puede estar en la cabeza de la CUNSA o en la resignación de la CUNSA. El aumento de precios que ya se produce, se está produciendo, y ahora los precios vienen con remarcación. Está bien, te van a sacar el IVA, pero el aumento de precios está. Va a impactar en la inflación. En vez de tener una inflación del 2,2%, como tuviste este mes que cerró en julio, están calculando una inflación todo superior al 4, entre el 4 y el 5%. Eso significa una inflación anual bastante superior al 50, más cerca del 60 anual que del 50. Entonces, las medidas que vino tomando el gobierno son para paliar la inflación. A ver, el 20% de ganancia te va a dejar en el bolsillo dinero para que vos de alguna manera compenses lo que vas a perder por inflación. Ese dinero lo vas a pagar en inflación, pero vas a poder pagarlo. De otra manera no lo tendrías. No podrías soportar los costos. Eso es el 20% de ganancias. El 20% del IVA, el 21% del IVA, es para que vos los precios, cuando mañana pasado veas los precios en el supermercado, te parezcan parecidos a los que tenías en la semana que terminó en la elección. Es decir, el 9 de agosto, porque ahora vinieron con aumento los precios. Sí, vinieron con aumento, y hay apenas algunos, que son estos 13 marcados en la góndola, que tiene el cartelito que dice sin IVA. Sí, esos 14, esos 14 sin IVA, pero vienen con aumento. Claro. Cuentan el 20%, 21%, y es como los servicios pagando sin aumento, como la semana pasada. El resto del supermercado está todo con aumento, son 14 productos nada más. Vos no vivís con los 14 productos. El aumento de los otros lo vas a poder compensar cuando te quede en el bolsillo el dinero de ganancias. Se sostienen por ahora los esenciales, que eran estos productos que tenían el precio congelado por seis meses, esto llegaba hasta fin de año, en tanto el dólar se mantuviera en torno a los 55 pesos, este era el pacto de caballeros. SICA dice que se van a poder mantener los precios esenciales, los empresarios que producen esos productos no están tan seguros, pero bueno, esta es una economía que se hace... Por lo menos por donde recorrí yo, estaban todavía. Estaba allá el cartel, carteles muy informales, no, digamos, carteles, insisto, muy informales, los que marcaban los productos sin IVA, pero sí se mantenían muchos de los precios esenciales. Sí, esta es una economía que se hace día a día. La ventaja que tenés con la CUNSA, bueno, tiene buena relación con Sandreris, tiene buena relación con Frigerio, tiene relación directa con el presidente, parece el personaje adecuado para este momento. Quizás le tocó jugar un momento muy difícil, no se va a lucir como economista. O sea, le estamos pidiendo, a la CUNSA le están pidiendo un milagro, que de alguna manera la gente sienta un bienestar... ¿Cómo? Es un gesto político, digo claramente. Es un gesto político, es un gesto de decir, bueno, me llaman de soldado, me llaman, voy, lo hago, pero no se le puede pedir milagros tampoco al ministro de Economía en apenas dos meses.